El socialismo. Uno el Estado y la economía. El socialismo es el paso de los medios de producción de la propiedad privada a la propiedad de la sociedad organizada, el Estado. Uno el Estado socialista es propietario de todos los medios materiales de producción y, por tanto, el director de la producción general. Con demasiada frecuencia se olvida que es innecesario que el paso de la propiedad puesta bajo el poder del Estado y a su disposición se realice según las formas establecidas por el derecho para la transmisión de propiedad en una época histórica que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, menos aún importa que para esta operación se use el lenguaje tradicional del derecho privado. La propiedad es la posibilidad de disponer de un bien. Si esta posibilidad está como desvinculada de su nombre tradicional, si se aplica a una institución jurídica que lleva un nombre nuevo, todo ello carece de importancia con respecto al punto esencial. No es necesario atenerse a la palabra, sino al hecho mismo. La evolución hacia el socialismo. No se realiza por una simple transferencia formal al Estado. La restricción de los derechos del propietario es también un medio de socialización. Se le retira gradualmente la facultad de disponer de su bien. Si el Estado se asegura una influencia cada vez más importante sobre el objeto y los métodos de la producción, si exige una parte cada vez mayor del beneficio de la producción, la correspondiente al propietario se ve restringida progresivamente. Y, finalmente, solo le queda a este último la palabra propiedad, vacía de sentido, pues la propiedad misma ha pasado enteramente a manos del Estado. El término, comunismo, no significa otra cosa que, socialismo. Si en la última generación, estas palabras cambiaron varias veces de significado, se debió a cuestiones de técnica que separaban a socialistas de comunistas. Unos y otros persiguen la socialización de los medios de producción. El colectivismo nada tiene que oponer a la nueva teoría social. Si a esta le reprocha que desconoce la importancia de las colectividades, y sobre todo del Estado y de la nación, lo único que demuestra el colectivismo es que no ha observado la transformación que, bajo la influencia de la sociología liberal, ha cambiado la faz de los problemas. El colectivismo tampoco ha conseguido edificar un sistema coherente de la vida social. Todo lo que ha podido decir, en el mejor de los casos, son algunos aforismos ingeniosos, y nada más. Ha demostrado ser absolutamente estéril. En la sociología general, como en la economía nacional, nada tiene a su favor. No es casual que el espíritu alemán, mucho tiempo, dominado por las teorías sociales de la filosofía clásica de Kant a Hegel, no haya producido nada notable en la esfera de la economía política, y que los que han disipado el hechizo, primero Thunan y Gossen, después los austríacos Menger, von Bauerck y Wieser, hayan estado a cubierto de influencias de la filosofía estatista del colectivismo. Para desarrollar y edificar su doctrina, el colectivismo tropieza con grandes dificultades. Nada lo muestra tanto como la forma en que trata el problema de la voluntad social. No se resuelve el problema hablando a cada instante de voluntad del Estado, voluntad del pueblo, convicción del pueblo. El problema de saber cómo se forma la voluntad colectiva de los grupos sociales sigue intacto. Esta voluntad no solamente difiere de la de los individuos, sino que le es, en puntos importantes, totalmente opuesta, por lo que no puede ser considerada como una suma o una resultante de las voluntades particulares. Cada colectivista, según sus opiniones políticas, religiosas o nacionales, admite una fuente diferente de donde emana la voluntad colectiva. En el fondo poco importa que se piense, a este respecto, en las fuerzas sobrenaturales de un rey o de un sacerdote, o que se considere a una casta o a un pueblo entero como, elegido. Federico Guillermo IV y Guillermo II estaban persuadidos de que Dios los había revestido de una autoridad particular. Esta creencia era para ellos, ciertamente, el aguijón que les impulsaba a poner en juego todas sus fuerzas y toda su conciencia. Muchos de sus contemporáneos pensaban como ellos y estaban dispuestos a dar hasta la última gota de su sangre por el rey que Dios les había de parado. Pero la ciencia es incapaz de demostrar la verdad de una creencia. Como esta, como tampoco lo es de demostrar la verdad de una doctrina religiosa. El colectivismo no es una ciencia, sino una política. Lo que enseña son juicios de valor. En general, el colectivismo es favorable a la socialización de los medios de producción, porque esta idea se acerca más a su concepción del mundo. Pero hay también colectivistas partidarios de la propiedad privada de los medios de producción, porque les parece que ella asegura mejor el bienestar de la comunidad social, tal como ellos la conciben. Por otro lado, fuera de cualquier influencia de las ideas colectivistas, se puede muy bien tener la opinión de que la propiedad privada de los medios de producción está menos indicada para cumplir los fines de la humanidad que la propiedad colectiva. 2. Los derechos fundamentales, en la teoría socialista. El liberalismo compendió su programa en cierto número de puntos que recomendaba como exigencias del derecho natural. Son los derechos del hombre y del ciudadano, objeto de luchas por la liberación de los espíritus durante los siglos XVIII y XIX. Están inscritos en letras de oro en las leyes constitucionales que dieron la luz bajo el impulso revolucionario de esa época. ¿Era ese su lugar? Podrían contestar negativamente esta pregunta incluso los partidarios del liberalismo. Porque la forma y texto de esas leyes constitucionales revelan menos contenido de carácter jurídico que de el programa político para la legislación y la administración pública. En todo caso, es claro que no basta reservarles una acogida solemne en las leyes fundamentales del Estado y en las cartas constitucionales. Es necesario que su espíritu penetre e invada todo el Estado. Poco ha servido al ciudadano austriaco que la ley fundamental del Estado le reconozca el derecho de expresar libremente su pensamiento por medio de la palabra, el escrito, el libro o la imagen plástica, dentro del límite de las leyes. Este límite impidió la libre expresión del pensamiento tanto como si la ley fundamental jamás hubiese sido promulgada. Inglaterra ignora el derecho de la libre expresión del pensamiento. Sin embargo, la palabra y la prensa son verdaderamente libres en ese país, porque el espíritu de libertad anima toda la legislación inglesa. Basándose en el modelo de estos derechos políticos fundamentales, algunos escritores de filiación antiliberal han tratado de establecer derechos económicos fundamentales. Persiguen una doble finalidad, por una parte quieren mostrar la insuficiencia de una organización social que no garantiza siquiera estos derechos naturales del hombre, y por la otra desean tener materia para algunas fórmulas llamativas, útiles a la divulgación de sus ideas. En general, dichos escritores no pensaban que bastaría puntualizar estos derechos fundamentales por medio de una ley para erigir un orden social conforme a su ideal. La mayor parte de los autores, al menos los más antiguos, sabían que el fin de sus aspiraciones no se alcanzaría sino mediante la socialización de los medios de producción. Los derechos económicos fundamentales servirían solamente para indicar las exigencias a las cuales ha de responder un orden social. Significan más bien una crítica que un programa. Si los consideramos desde este punto de vista, nos abrirán horizontes sobre la tarea que el socialismo debe realizar. Según el pensamiento de sus jefes, con Anton Menger se ha adquirido la costumbre de admitir tres derechos económicos fundamentales. El derecho al producto íntegro del trabajo, el derecho a la existencia y el derecho al trabajo. En vista de la vaguedad del concepto, conservación de la existencia y de la imposibilidad de reconocer y comparar, mediante un criterio cierto, el grado de urgencia de las necesidades de los diferentes hombres, el derecho a la existencia termina por reclamar un reparto, tan igual como sea posible, de los bienes de consumo. Esta reclamación se expresa todavía más claramente. En otra forma relacionada con el derecho a la existencia, a nadie debe faltarle lo necesario mientras otros vivan rodeados de lo superfluo. Es evidente que esta reclamación no se puede satisfacer, por el lado negativo, sin socializar los medios de producción y si el rendimiento de estos no lo reparte el Estado. El hecho de que se pueda tener en cuenta esta reclamación, desde el punto de vista positivo, es problema diferente que ha preocupado poco, según parece, a los defensores del derecho a la existencia. Les ha guiado el criterio de que la naturaleza misma asegura al hombre recursos abundantes y que, si gran parte de la humanidad está insuficientemente provista, la falta de ello debe atribuirse a lo absurdo de las instituciones sociales. Si llegara a privarse a los ricos de lo que consumen más allá de, lo necesario, todos podrían vivir entonces decentemente. Desde que Malthus hizo la crítica de estas ilusiones, en sus leyes referentes a la población, los socialistas se han visto en la necesidad de darles otra forma. Todos coinciden en que no hay productos suficientes, bajo la producción no socializada, para que el mundo entero se vea ampliamente abastecido. Pero el socialismo hará subir tan maravillosamente la productividad del trabajo, que será posible crear un verdadero paraíso para una masa innumerable de hombres. Incluso Marx, siempre tan prudente, juzga que la sociedad socialista estará en condiciones de repartir exactamente lo que corresponde a las necesidades de cada individuo. Lo cierto es que el reconocimiento del derecho a la existencia, tal como lo entienden los teóricos del socialismo, no podría tener lugar sin la socialización de los medios de producción. En efecto, Anton Menger ha concedido como posible, que la organización que se funda en el derecho privado coexista con el derecho a la existencia. Los derechos que tiene cada ciudadano de exigir que se satisfagan las necesidades indispensables a su existencia se considerarían como una especie de hipoteca que grava la renta nacional, hipoteca que debe cancelarse antes de que se conceda a ciertas personas privilegiadas una renta no producida por el trabajo. Menger debe reconocer, por lo demás, que una aplicación íntegra del derecho a la existencia absorbería una parte tan importante de la renta no producida por el trabajo, que despojaría a la propiedad privada de su valor económico en tal grado que dicha propiedad acabaría pronto por transformarse en propiedad colectiva. Si Menger hubiese visto que el derecho a la existencia incluía necesariamente el derecho a la distribución igual de los bienes de consumo, no habría afirmado que es fundamentalmente compatible con la propiedad privada de los medios de producción. Cualquier producción exige actos concertados de los factores materiales y personales de producción. Es un conjunto que comprende la tierra, el capital y el trabajo. ¿En qué medida han contribuido las fuerzas de cada uno de estos factores al buen éxito de la producción? Es difícil descubrirlo. ¿Qué parte del valor del producto se debe conceder a cada uno de los factores? Es una cuestión a la que responde diariamente, a toda hora, el hombre que dirige una empresa. La explicación científica no se ha dado sino en los últimos tiempos, de manera por el momento suficiente y en espera de una solución definitiva. La formación de precios que establece el mercado para todos los factores de la producción. Atribuye a cada uno el monto que le toca por su parte en el resultado de la producción. Cada factor recibe en el precio el rendimiento de su concurso. Con su salario el obrero percibe el producto íntegro de su trabajo. Así, a la luz de la doctrina subjetiva del valor, la reivindicación socialista de un derecho al producto íntegro del trabajo aparece como un contrasentido, aunque no sea así. Las palabras en que esta reivindicación se envuelve son las únicas incomprensibles a nuestro pensamiento científico moderno, pues atestiguan una concepción. Que ve en el trabajo la sola fuente del valor de un producto. Quienquiera que adopte este punto de vista para la teoría del valor, debe forzosamente considerar que la demanda para abolir la propiedad privada de los medios de producción está ligada a la del producto íntegro del trabajo para el obrero. En primer lugar, es una reivindicación negativa. Excluye todo ingreso que no provenga del trabajo. Pero desde que se comienza a querer construir un sistema que tenga exactamente en cuenta este principio se ven surgir dificultades insuperables, porque el encadenamiento de ideas que ha planteado el derecho al producto íntegro del trabajo tiene por base teorías insostenibles sobre la formación del valor. Es ahí donde todos estos sistemas han fracasado. Finalmente, sus autores han debido reconocer que desean la supresión de la renta de los individuos que no provenga del trabajo, y que una vez más este resultado no podría obtenerse sino por la socialización de los medios de producción. Del derecho al producto íntegro del trabajo, que había ocupado los espíritus durante tantos años, no queda más que una palabra, la palabra llamativa, excelente para la propaganda, su presión de la renta que no se haya ganado por el trabajo. El derecho a la existencia puede concebirse de diferentes maneras. Si por ello se entiende el derecho que tiene a los medios indispensables de existencia, justa cualquier desocupado pobre, que carece de persona que le ayude para subsistir, se trata entonces de una organización muy simple, realizada de hecho desde hace siglos en la mayor parte de las comunidades. Sin duda esta organización se halla frecuentemente lejos de ser perfecta, y por haberse concretado, quizá en las obras religiosas de caridad y de la beneficencia pública, tampoco tiene, en general, el carácter de un derecho público subjetivo. Sin embargo, no entienden así los socialistas el derecho a la existencia, y lo puntualizan del modo siguiente. Cualquier miembro de la sociedad tiene derecho a las cosas y servicios necesarios para la conservación de su existencia, dado que aquellas y estos deben asegurársele en la medida de las disponibilidades presentes, y antes de que sean cubiertas las necesidades menos urgentes de los otros miembros de la sociedad. El conocimiento de las intenciones secretas de la naturaleza sobrepasa el dominio de la experiencia, y no encontramos en nuestro pensamiento elemento alguno que nos permita llegar a conclusiones relacionadas con la existencia y con los modos de estas intenciones secretas. El comportamiento de los individuos y de los grupos sociales que podemos observar no nos permite hacer hipótesis alguna sobre la materia. Entre la experiencia y la hipótesis que debiéramos o quisiéramos adoptar es imposible establecer un nexo lógico. Ninguna hipótesis en este caso podría llenar una laguna tan dilatada. Se nos dice que creamos, porque no puede probarse que el mundo hace sin querer aquello que desea la naturaleza, la cual sabe mejor que nosotros que es útil a la especie y no al individuo. No es ese el procedimiento habitual de la ciencia. Y es que el colectivismo no ha surgido de una necesidad científica, sino de necesidades políticas únicamente. Tampoco se contenta, como el realismo ideológico, con dar testimonio de la existencia real de los grupos sociales y con designarlos como organismos y seres vivientes. Los idealiza y les promete un rango de dioses en el cielo. Yerke declara tranquilamente que debe mantenerse firmemente, la idea de la unidad real de la comunidad, pues solo ella permite exigir al individuo que ponga todas sus fuerzas y su vida al servicio de la nación y del estado. Lessing ya había dicho que el colectivismo no es más que el disfraz de la tiranía. Si existiera esta oposición, como pretende la doctrina colectivista, entre los intereses generales de la colectividad y los intereses particulares de los individuos, sería imposible cualquier colaboración social entre los hombres. El estado natural de las relaciones entre ellos sería la guerra de todos contra todos, y no podría haber paz ni entendimiento mutuo, sino solo treguas momentáneas, que no durarían más allá del tiempo que el agotamiento de uno de los adversarios requiriera. El individuo estaría, potencialmente al menos, en rebelión perpetua contra la comunidad y contra todos, de igual modo que se haya en lucha constante con los animales salvajes y los vacilos. De igual modo, la concepción colectivista de la historia, que es por completo asocial, no puede concebir la formación de los grupos sociales sino como resultado de la iniciativa de un modelador del mundo al estilo del demiurgo platónico. Sus instrumentos, son, en la historia, los héroes, que traen a los hombres recalcitrantes a donde el modelador pretende conducirlos. De esta manera queda rota la voluntad del individuo, y si éste quisiera vivir para sí mismo, se vería forzado, por los lugartenientes de Dios en la tierra, a obedecer la ley moral, que le exige el sacrificio de su bienestar en interés y para el desarrollo futuro de la comunidad. Por lo que respecta a la ciencia social, comienza superando este dualismo. Muestra que en el interior de la sociedad los intereses de los individuos se concilian, y no ve oposición alguna entre el todo y el individuo, y puede comprender la existencia de la sociedad sin tener que recurrir a los dioses y a los héroes. Se puede prescindir del demiurgo, que obliga al individuo al colectivismo contra su voluntad, tan pronto como se haya reconocido que la unión social da al individuo más de lo que le quita. La evolución hacia las formas más estrechas de unión social se vuelve inteligible, aun sin la hipótesis de un plan secreto de la naturaleza, cuando se comprende que cada paso en esta dirección es ya útil a quien avanza y no sólo a sus remotos descendientes. De ordinario se desconoce la diferencia fundamental que hay entre la idea liberal y la idea anarquista. El anarquismo rechaza cualquier organización de coacción social, y no acepta la coacción en cuanto medio de técnica social. Desea verdaderamente suprimir el Estado y el orden jurídico, porque considera que la sociedad podría prescindir de ello sin perjuicio. El anarquismo no teme el desorden de la anarquía, pues cree que los hombres, aun sin verse constreñidos, se unirían para concertar una acción social común, teniendo en cuenta todas las exigencias de la vida en sociedad. En sí mismo el anarquismo no es liberal, ni socialista, pues se mueve en otro plano. Aquel que considera la idea esencial del anarquismo como un error, juzga como utópica la posibilidad de que puedan alguna vez los hombres unirse mediante una acción común y perfecta. Sin la coerción de un orden jurídico y de sus obligaciones, el que sea socialista o liberal rechazará las ideas anarquistas. Las teorías liberales o socialistas, basadas en un estricto encadenamiento lógico de las ideas, han edificado su sistema que repudia consciente y enérgicamente el anarquismo. El contenido y amplitud del orden legal difieren en el liberalismo y en el socialismo, pero ambos reconocen su necesidad. Si el liberalismo restringe el campo de la actividad del Estado, ello no significa que discuta la necesidad de un orden jurídico, pues no es antiestatista, ni considera al Estado siquiera como un mal necesario. Su posición frente al problema del Estado no la dicta su antipatía contra la persona-Estado, sino su posición en lo que respecta al problema de la propiedad. Como desea la propiedad privada de los medios de producción, debe rechazar lógicamente todo lo que se oponga a ella. A su vez, el socialismo, al apartarse por principio del anarquismo, busca ampliar la órbita gobernada por la organización coactiva del Estado. No es precisamente el hecho de poner fin a la anarquía de la producción, su propósito más explícito. El socialismo no suprime el orden jurídico del Estado y su coacción. Al contrario, lo extiende a un campo que el liberalismo quiere dejar libre de toda coacción estatal. Los escritores socialistas, en particular los que recomiendan el socialismo, por razones morales, pretenden con gran celo hacer aparecer al socialismo como la forma de sociedad que busca el bienestar general, mientras que el liberalismo sólo tiene presentes los intereses de una clase particular. No puede juzgarse del valor de una forma de sociedad organizada antes de haberse imaginado claramente sus resultados. Ahora bien, solo gracias a indagaciones minuciosas, se podrá realmente formular el debe y el haber de los hechos realizados por liberales o socialistas. La pretensión del socialismo de ser el único que desea el bien debe rechazarse de entrada como errónea. Porque si el liberalismo lucha en favor de la propiedad privada de los medios de producción, no es por consideración hacia los intereses particulares de los propietarios, sino porque espera de una constitución económica basada en la propiedad privada más abundantes y mejores recursos para todos. En la organización económica liberal la producción es más abundante que en la organización socialista. Más aún, no son únicamente los poseedores quienes obtienen ventaja de ella, y la guerra contra las ideas falsas del socialismo no es una defensa de los intereses particulares de los ricos. Con el socialismo, el hombre más pobre resultaría perjudicado. Al margen de lo que se piense sobre esta pretensión del liberalismo, no es lícito acusarle de encarnar una política que sólo ve los intereses de una clase reducida. El socialismo y el liberalismo no se distinguen por el fin que persiguen, sino por los medios que emplean para alcanzarlo. Esto es evidente sobre todo entre los pensadores que intentaban, con la crítica más dura, liberar el pensamiento científico de cualquier promiscuidad con los elementos teleológicos, lo cual no les impedía, para la investigación del conocimiento en el campo social, seguir las ideas tradicionales, los modos de pensamiento de la teleología, e incluso, al querer justificar esta manera de proceder, cerrar el camino por medio del cual la sociología habría podido conquistar esta libertad de pensamiento que las ciencias naturales acababan de alcanzar. En su teoría del conocimiento de la naturaleza, Kant no admite la existencia de ningún dios, de ningún director de la naturaleza. Sin embargo, ve la historia, como la ejecución de un plan oculto de la naturaleza para realizar una constitución en estado interiormente perfecta, y para este fin también exteriormente, única forma en la cual será posible desarrollar todas las aptitudes de la humanidad. En Kant podemos apreciar claramente que el colectivismo moderno nada tiene ya que ver con el viejo realismo del entendimiento. Todavía más, nacido de necesidades políticas y no filosóficas, el colectivismo ocupa fuera de la ciencia una posición particular que los ataques de la crítica científica no podrían debilitar. En la segunda parte de sus ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Herder había atacado con violencia la filosofía crítica de Kant, la cual, contaminada de averroísmo, le parecía una personificación, una hipóstasis de lo general. Si alguien, decía Herder, quisiera probar que no es el individuo humano, sino la raza, el sujeto de la educación y de la cultura, expresaría algo ininteligible, dado que raza y especie no son sino conceptos generales, que sólo tienen existencia en cuanto que existen en seres individuales. Aunque se concediesen a esta idea general todas las perfecciones de la humanidad, de la cultura y de la más alta libertad de espíritu, se habría contribuido tanto a la verdadera historia de nuestra especie, como si hablase yo de la condición animal, pétrea, metálica en general, y adornar a estas abstracciones con los atributos, por lo demás contradictorios, que se encuentran entre ciertos individuos tomados aisladamente. En su respuesta a Herder, Kant distingue entre el colectivismo político-ético y el realismo filosófico del entendimiento. Quien dijera que ningún caballo tiene cuernos, pero que la especie equina es cornuda no haría sino decir una estupidez. Porque especie no significa otra cosa que la característica por medio de la cual concuerdan todos los individuos de la misma especie. Pero si la especie humana no es, según el sentido habitual, sino el conjunto de una serie de generaciones que se extiende hasta el infinito, en lo indefinible, si se admite que esta serie se acerca incesantemente a la línea de su destino, no habrá contradicción alguna en decir que en todas sus partes la especie humana es asintótica con relación a esta línea de destino, y que no obstante, en el conjunto, se encuentra consigo misma, en otros términos, que ninguno de los miembros nacidos de las generaciones de la raza humana, si no solamente la especie humana en su conjunto, alcanza completamente la línea de su destino. El matemático puede dar explicaciones sobre este asunto. El filósofo diría que el destino de la especie humana, en su conjunto, es un progreso perenne y la consumación hacia la perfección de este destino es, sin duda, sólo una idea, pero una idea muy útil para el fin hacia el cual, conforme a las intenciones de la providencia, debemos dirigir nuestras aspiraciones. El carácter finalista del colectivismo se reconoce aquí claramente, y se abre así entre él y la investigación desinteresada del conocimiento. Un vacío que no puede colmarse. El derecho al trabajo se encuentra en estrecha relación con el derecho a la existencia. La idea en que se basa no es tanto la idea de un derecho al trabajo, como el deber que se tiene de trabajar. Las leyes que reconocen una especie de derecho a recibir lo necesario a quien es incapaz de trabajar, excluyen de este beneficio a quien es capaz de trabajar. A este último sólo se le concede el derecho a obtener trabajo. Los escritores socialistas y, conforme a su ejemplo, los viejos políticos socialistas se forjan otra idea de este derecho y lo transforman de manera más o menos precisa, en derecho a un trabajo que responde a la inclinación y a la capacidad del trabajador, y que le procura un salario suficiente para cubrir sus necesidades. En el derecho al trabajo se halla la misma idea que engendró el derecho a la existencia, en el estado natural anterior y fuera del orden social que se basa sobre la propiedad privada, estado natural que podría restaurarse desde el momento en que una constitución socialista hubiese abolido el antiguo orden social, cada uno tendría la facultad de procurarse una renta suficiente. La sociedad burguesa es culpable de haber hecho desaparecer un estado tan satisfactorio y por tanto debe reparar el daño a quienes han sufrido por causa de tal desaparición, con un equivalente de lo que han perdido. Este equivalente no es otra cosa que el derecho al trabajo. Como se ve, siempre aparece la misma idea fija de una naturaleza proveedora de los medios de subsistencia del hombre, independientemente del curso histórico de la sociedad. Sin embargo, la naturaleza no conoce ni concede derecho alguno, sólo parcamente suministra los medios de subsistencia para cubrir necesidades que crecen de día en día hasta el infinito, y a esta circunstancia se debe precisamente que el hombre se haya visto obligado a organizar una economía social. Únicamente como resultado de esta economía nace la cooperación de los miembros de la sociedad, pues reconocen que aumenta la productividad y mejora las condiciones de existencia. Las deducciones, hechas por los defensores del derecho al trabajo y a la existencia parten de la idea que se apoya en las teorías más ingenuas del derecho natural, en su origen, en la naturaleza libre, el individuo era feliz, y como la sociedad ha sido causante de que haya empeorado la situación de aquel, se ha visto en la necesidad de reconocerle un cierto número de derechos para hacerse tolerable. Cuando existe un estado de equilibrio en la economía nacional no hay fuerzas laborales desocupadas. El desempleo es la consecuencia de una transformación económica. En un sistema económico exento de interferencias de la administración o de los sindicatos, el desempleo es un fenómeno pasajero, que la oscilación en la escala de los salarios tiende a corregir por medios apropiados. Por ejemplo, mediante el aumento de oficinas de colocación, y con un mercado de trabajo enteramente libre, es decir, libre circulación de personas, eliminación de todas las trabas a la libre elección o cambio de empleo, por todos estos medios, propios del mecanismo de la economía, se llegaría a reducir a tal extremo los casos aislados de personas sin empleo, que el problema dejaría de ser un mal realmente serio. Sin embargo, el deseo de reconocer a cada ciudadano el derecho a trabajar en su ocupación por un salario que no sea inferior al de otros empleos que se encuentran en mayor demanda es absurdo. La economía de un país no puede prescindir de medios que obliguen a cambiar de profesión. En tal forma, el derecho al trabajo es irrealizable, y este no es solamente el caso en un orden social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Tampoco el Estado socialista podría reconocer al trabajador el derecho a ejercer su actividad precisamente en su ocupación habitual. Tendría que disponer de la facultad de cambiar a los trabajadores a los sitios en donde se tenga necesidad de ellos. 3. Colectivismo y socialismo. El contraste entre realismo y nominalismo que, desde Platón y Aristóteles, no ha cesado de dominar la historia del pensamiento humano, también se manifiesta en la filosofía social. Por la posición que ocupan frente al problema de los agrupamientos sociales, el colectivismo y el individualismo se separan como lo hacen el universalismo y el nominalismo por su posición frente al concepto de especies. Por su posición con respecto a la idea de Dios, esta antinomia reviste, en la filosofía, una importancia que va mucho más allá de la investigación científica. En la ciencia social, esta antinomia adquiere la más alta significación política. Los poderes que existen y no quieren sucumbir encuentran en el sistema ideológico del colectivismo las armas que servirán para defender sus derechos. Pero en este caso también el nominalismo es una fuerza que nunca se encuentra en reposo y que siempre quiere ir adelante. De igual modo que en la filosofía disuelve los viejos conceptos de la especulación metafísica, hace también pedazos la metafísica del colectivismo sociológico. El abuso para fines políticos de un contraste que en su origen no tiene sino un valor teórico de investigación del conocimiento aparece claramente bajo esta forma teleológica que reviste en la ética y la política. Aquí el problema se plantea en forma diferente que en la filosofía pura. El problema es saber si el fin es el individuo o la colectividad. De esta manera se presupone una antinomia entre los fines de los individuos y los de los grupos colectivos. La disputa sobre el realismo o el nominalismo de los conceptos se convierte en disputa sobre la precedencia de los fines. Por tal motivo surge una dificultad nueva para el colectivismo. Como hay diferentes grupos sociales, cuyos fines parecen oponerse, como los de los individuos y de las colectividades, es preciso poner fin a sus intereses divergentes. Sin duda el colectivismo práctico se preocupa poco. Por ello, tiene conciencia de ser el apologista de las fuerzas dominantes y como ciencia policial sólo pide servir a la protección de aquellos que tienen las riendas del poder, del mismo modo que procede la policía política. La oposición entre el individualismo y el colectivismo ha sido superada por la filosofía social individualista del siglo de las luces. Se la llama individualista, porque su primera tarea fue la de despejar el camino a la futura filosofía social mediante la eliminación de los conceptos del colectivismo entonces en vigor. Pero en lugar de los ídolos derribados del colectivismo no instauró el culto del individuo al tomar como punto de partida del pensamiento sociológico. La doctrina de la armonía de los intereses, funda la ciencia social moderna y muestra la inexistencia de esta famosa oposición de fines, objeto de la disputa. Porque es imposible que la sociedad exista si el individuo no encuentra en ella un refuerzo de su propio yo y de su propia voluntad. El colectivismo actual no deriva su fuerza de una necesidad interna del pensamiento científico moderno, sino de la voluntad política de una época favorable al misticismo y al romanticismo. Los movimientos intelectuales son la rebelión del pensamiento contra la inercia, de lo más selecto contra la masa, rebelión de quienes son fuertes porque es fuerte su espíritu, contra aquellos que únicamente sienten con la multitud y con la horda y que sólo tienen significación por su gran número. El colectivismo es lo contrario, es el arma de quienes desean matar el espíritu y el pensamiento. El colectivismo incuba el nuevo ídolo, el más glacial de los monstruos glaciales, el estado. Al hacer de este ser misterioso, un dios, que una imaginación alocada embellece con todas las cualidades y purifica de todas las imperfecciones. Un dios al cual se declara uno dispuesto a sacrificarlo todo, el colectivismo cree romper los lazos que atan el pensamiento sociológico al pensamiento científico.